Estamos en la ciudad de La Plata, recién concluimos una audiencia en Oceba con la cooperativa eléctrica CEVG y le quiero comentar a todos los que seguimos, a nuestros vecinos, que esta mañana bien temprano estuvimos en la ciudad de Dolores, radicando una denuncia muy importante en donde podemos de manifiesto las tremendas irregularidades que está sufriendo la cooperativa. Entendemos que la empresa Camesa, Procuraduría de Energía, ya ha iniciado acciones judiciales y pronto de estar a embargar las cuentas de la cooperativa eléctrica en un 30%. Esto sumado a otras irregularidades más, entendemos que la cooperativa está prácticamente en sensación de pago, en un estado grave. Y estas son las consecuencias que vamos a tener esta temporada. Mal servicio, mala predisposición para resolver los temas de energía. Bueno, alertar a todos los vecinos, a todos los que se vienen, para que tengan conocimiento y realmente les pido, sinceramente, que también se involucren, porque la cooperativa es de todo y la vamos a perder por 4 o 5 personas que no están haciendo buenas cosas. Así que vamos a seguir trabajando, voy a seguir realizando la denuncia mañana en la ciudad de Buenos Aires y estoy regresando a Villa Gieses el jueves en este vuelo que vamos a retomar después de tantos años con el Secretario de Turismo desde la ciudad de Buenos Aires. Gracias.